Entrado en el año 2021, la primera medida que vamos a tomar durante el transcurso del mes de enero va a ser el comienzo de los análisis de pase a planta, con lo cual vamos a recategorizar un montón de agentes municipales, dándole mayor estabilidad, es decir, pasándolo de planta temporaria a planta permanente. Lleva un proceso y un tiempo administrativo y se hace un trabajo conjunto, generalmente se usa tres patas, que son la secretaría donde depende el agente, el área de personal y también el sindicato, con lo cual lleva un tiempo, pero bueno, se da inicio a los pases a planta durante el mes de enero. En el mes de febrero lo que vamos a hacer es la incorporación o el pase de la gran mayoría de los estajistas que tenemos a categoría 7, es decir, lo vamos a pasar al sistema mensualizado. Durante el mes de marzo vamos a hacer una incorporación al salario, un incremento del 20% al salario básico. Durante el mes de mayo vamos a hacer un incremento del 50% de la bonificación remunerativa. Durante el mes de julio se va a hacer un 10% adicional y en el mes de septiembre se va a hacer un 10% adicional al básico, con una doble medida, con un 20% a la bonificación no remunerativa. Eso es en cuanto al personal general. En términos generales, el incremento que nosotros estamos planteando para el personal general es del 43%. Es decir, que va durante todo el proceso de culminación de la pauta salarial va a ser un incremento del 43%. Lo que no me quiero olvidar, que es un tema más que importante para la familia municipal, es que Cristian ha tomado la decisión de incrementar la asignación por hijo, elevarla a 1.500 pesos y a 3.000 pesos en los casos de que sean discapacitados, incrementando los valores de corte, es decir, de decisión de hasta qué monto lo cobran y no, lo hemos llevado en el caso de hijos hasta un máximo de 50.000 pesos brutos, quiere decir que cualquier persona que cobre menos de 50.000 pesos brutos va a cobrar la asignación por hijo y en el caso de hijos discapacitados, la idea de Cristian era que aquella persona que tenga un hijo discapacitado que esté dentro, sí o sí, esté dentro del cobro, con lo cual hemos incrementado el sueldo bruto de corte hasta 70.000 pesos. Es una medida más que importante para la familia municipal, es algo que la han venido peleando durante bastantes, algunos cuantos años, con lo cual es una medida a tener muy en cuenta. Y como arrancamos la charla y habíamos planteado recién, habíamos hablado del tema de lo que es el trabajo de enfermeros y técnicos, Cristian lo puso en valor desde el primer día que arrancó esta pandemia y quería poner en valor y tenía alguna cuestión diferencial hacia el personal técnico de los hospitales, con lo cual lo que nos pidió es que hiciéramos una pauta salarial distinta o con algún mayor beneficio a la del personal general, nosotros históricamente lo que hacíamos era aplicar la misma pauta salarial que aplicábamos al personal general, solo aplicábamos a técnicos. Con lo cual ahí lo que nos planteó Cristian es que, bueno, hiciéramos el máximo esfuerzo posible, que distribuyéramos el fondo de la forma más eficiente, y la pauta salarial específica de los técnicos, es decir, enfermeros, cabos de piso, los que hacen diagnóstico por imagen, anatomía patológica y demás, la pauta va a ser del 64% durante el ejercicio 2021, con lo cual es un número más que importante, es decir, el esfuerzo es enorme el que estamos haciendo, pero el reconocimiento lo vale porque son los que se ponen al hombro parte del trabajo diario y en este caso puntual de la pandemia son los que más han estado en frente de batalla, así que, bueno, es un reconocimiento que Cristian hace hacia el sector.